Hola buenas, hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo eliminar la dirección de casa en los maps, en los mapas de la aplicación del iPhone. Como sabréis la aplicación del iPhone, también del iPad, nos permite configurar una dirección que sea la de nuestra casa para todo el tema de las direcciones, envíos, distancias, etc. Así que bueno, os voy a enseñar cómo se hace, cómo la podréis eliminar, ya sea porque os habéis mudado de casa o porque queréis marcar otra dirección nueva o simplemente porque la queréis eliminar. Primero de todo nos meteremos en mapas. Una vez estemos dentro de mapas, como veréis, encima de favoritos nos sale casa, trabajo, añadir. Primero de todo añadiré una ubicación de casa. Imaginemos que esta es mi ubicación de mi casa. Aquí podéis seleccionar casa. Configuraréis la ubicación y le daréis a OK. Una vez ya lo tengáis configurado, cuando le deis a casa, os aparecerá esta ubicación. Se os abrirá vuestro perfil y lo que tendremos que hacer es bajar hacia abajo y darle al menos rojo. Le daremos a eliminar, OK, y así ya no se os guardará ninguna dirección como casa. Hasta luego, gracias.